Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Y convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua, claro, aquello y verde del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar, cada vez que me ve Se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que sacas paz en todos mis deseos Y en cuestión de pie Y hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ve Caminando de la mano ¿Cómo dice? Eres mi razón de ser Gracias 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 Más bonita en esta tierra Y que me hace soñar Cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida cada vez Que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos Y en cuestión de piel Y así sentirás a sentirme Y cuyas amigas y cuantos nos ven Caminando de la mano Eres mi Eres mi Razón de ser ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Les está gustando! ¡Qué bueno! ¿Alguien puede hacerme el favor de regalarme un pedacito de Kleenex porque me hizo llorar el rímel? ¡De verdad!